¡Suscríbete! 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 Nunca compramos nada, pero vendemos. Nunca compramos. ¿No habrá alguna de cohetas? ¿Cierto que no estaban con la gente? Se mudaron. Eran como inquilinos. La gente los deja en los pisos y no los baja. Es el único problema. La gente los deja en los pisos. La gente los deja en los pisos. La gente los deja en los pisos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!